Buenas tardes a todos, aquí 5 de la tarde, hora de París, Lima, buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo a mis colegas de PROMPERÚ y Lima por facilitar este contacto directo que nos propienen hoy día las herramientas digitales con nuestro sector exportador. Bueno, pensamos que es muy importante darles una visión de lo que está pasando en el mercado. De ahí el título de mi presentación es sobre todo la situación y de repente perspectivas de lo que se viene. Por ejemplo, en la parte lo que es la libre circulación de personas y mercaderías. Si bien se ha restringido el confinamiento, supone una reducción de los libres de desplazamiento de las personas, mas no así de las mercaderías. Hace unos días la Unión Europea, que la Comisión Europea que está en Bruselas y que regula o reglamenta todo el proceder, los intercambios, tanto de impuestos de las personas, libre circulación, emitió una directiva en la que específicamente se hablaba de la circulación de bienes y de servicios. Y esto es bastante, esto es importante para hoy día para nosotros en el comercio exterior, porque eso le da un marco legal y nos asegura que por el lado de la legislación está más bien lo incentiva. Partiendo de dos principios, el de solidaridad, dice ningún movimiento ni de transporte, ni de naviera, ni de aviones, ni de carga va a estar restringido, porque hay un principio fundamental que debemos, no debemos de quebrantar, lo que es el abastecimiento, la cadena de abastecimiento no debe ser rota, sobre todo para los productos de primera necesidad, alimentos y medicinas. Entonces, esta directiva que apareció en la Unión Europea dio bastante tranquilidad, porque al principio de las medidas no estaba muy claro qué pasaba con la parte del comercio. Inclusive, va más allá, la Unión Europea señala que ningún alimento, o sea, no hay prueba científica que el virus, los alimentos sean portadores de este virus, de coronavirus. También indica la directiva que ningún operador o ninguna autoridad competente de un país miembro de la Unión Europea podrá imponer restricciones más allá de las que actualmente se establecían, o sea, no podrán exigir mayores certificados, ni análisis, ni pruebas de laboratorio, de las que ya existían hasta el momento de haberse, ahora con el confinamiento, esta crisis. Este es el panorama que tenemos hasta el momento en Francia. Luego, después voy a pasar a ya hablarles lo que es el mercado de las conchas de abanico, pero era importante que ustedes supieran también qué medidas han tomado aquí por el gobierno francés. Esa lámina solamente es para, antes de entrar a las conchas de abanico, que están seguramente esperando que ya entre al tema. Es para decirles que tenemos, estamos cubriendo desde PROM Perú, desde el año pasado, las oficinas comerciales, atravesamos una fusión con PROM Perú. Hoy día somos un solo equipo, ¿no? Y estamos repartidos en el mundo entero, en todos estos países donde aquí ustedes pueden visualizar este mapa mundial, mapa mundi. Tenemos en Europa diferentes oficinas, tanto en Italia, España, Francia, Alemania, en el Reino Unido, Países Bajos y Rusia. Cada oficina compartimos producciones. En el caso de Francia, yo he venido de Bruselas, del año pasado estuve hasta, hasta seguramente me he visto con varios de ustedes en el Sifu de Bruselas. Ahora me ocupo de Francia y Suiza. Entonces, cada una de esas oficinas estamos ahora día a día y los invitamos a compartir esta información con las empresas exportadoras, definiendo diferentes sectores en los que podamos compartir información. Comencemos sobre el mercado de las conchas de abanico en Francia. La situación del mercado, ¿no? Como socio comercial, o sea, como socio Perú y Francia, solamente en lo que respecta a los productos del mar, y todos confundidos, no sé, pista con cultura, somos el socio número 26. Solamente hablando para este subsector, porque si hablamos en las exportaciones totales, Perú está ubicado mucho por debajo. O sea que los productos de mar sube nuestra posición como socio comercial de Perú con Francia. En el año 2019, Francia importó, como van a ver en el cuadro, aquí están estas barras a la mano derecha, importó más de 10.000 toneladas de conchas de abanico, de las cuales 3.404 provenieron del Perú, procedieron del Perú. Entonces, tenemos acá, Francia es uno de los grandes países de la Unión Europea, 70 millones de habitantes, y los franceses ocupan el cuarto mayor mercado en importancia, porque son los cuartos mayores consumidores en el mundo de productos del mar. Se calcula 34 kilos por persona al año, y de los cuales esos 34 kilos de al año, 10 kilos corresponden a los moluscos, como la concha de abanico. En estos últimos tres años, acá la gráfica nos muestra, las exportaciones del Perú de conchas de abanico hacia Francia han tenido un incremento, un incremento del año 2017 al año 2018, en términos de volumen, estamos hablando de toneladas, ha tenido un 22%, y el último año del año 2019, un 60% con respecto al año anterior, según cifras de Agrimer, que es la fuente más confiable que hace estos cálculos de los intercambios. Bueno, ¿esto qué hace? Eso sitúa en el mundo, Francia es el principal mercado, las exportaciones peruanas de concha de abanico hacia el mundo. Aquí en este cuadro, he puesto las estadísticas que teníamos, el 18, la variación del 18 con respecto al 17, pero sobre todo para ver qué participación del mercado tenemos. A pesar, bueno, que las importaciones de Francia de concha de abanico han registrado una baja desde hace al menos una década, desde hace una década las importaciones de Francia registran una baja, sin embargo, las exportaciones peruanas han ganado en participación del mercado. Recuerdo que hace unos años, o sea, Chile figuraba como uno de los grandes proveedores de concha de abanico, y ha perdido mucho mercado, ya no aparece ni siquiera, mirenlo en el cuadro, aparece Francia, en la situación del mercado, por ejemplo, a pesar, los principales competidores para las exportaciones de concha de abanico a Francia son Argentina y Canadá. Los tres países alcanzan un 80% de las exportaciones hacia Francia de concha de abanico. El Perú tiene un 32% del mercado, no sé si logran ver, en el país, dice que el Perú detente el 32% del mercado, seguido de Argentina 27, Canadá 20, según los datos de TradeMap. Los más grandes importadores de concha de abanico en Francia son las empresas Huccox y Kornik, y otras demás que vamos a verle, y que hemos tenido oportunidad de hablar antes de esta charla con ellos. El consumidor francés compra principalmente productos de mar en las grandes y medianos supermercados, y ahí es un 60% del consumo se produce a través de esos supermercados, recuerden que aquí están las grandes, les decimos, en signos del supermercado, como están Carrefour, Carrefour número uno, dos mundiales de la distribución, es un supermercado francés, está implantado en casi toda Europa, están en Oshan, en Leclerc, están en el grupo Casino, Monoprix, y el grupo muy presente alemán, Lidl, también están Aldi, los Lidl Price, y sobre todo Picaf, en la gran cadena de congelados de Francia. Solamente el 20%, el consumidor francés va a las pescaderías, a estas especializadas, uno puede comprar sus paquetes, realmente el 60% se ve a través del supermercado, en la gran distribución. La mayoría de los países con mayor consumo de productos del mar, ¿quiénes son los que compran? Son aquellos superiores a las personas senior mayores a 60 años, porque tienen mucho mayor ingreso. Se calcula que realizan unas 69 comidas al año de productos del mar. Sin embargo, aquí vemos que Francia es la excepción. Y esto podríamos verlo como una oportunidad, porque las encuestas de consumidor que se hacen en Francia, revelan que la generación de los mileniales, nacidos en el año 81 y 96, son los mayores consumidores de ese tipo de productos en Francia. Realizan unas 72 comidas por año. Entonces, solamente Francia es la excepción, respecto a todo, sobre todo europeo, a la media europea, que son las personas ya de tercera edad, los seniors, los que consumen productos del mar. Entonces, esto está dando una buena perspectiva para las exportaciones de concha abanico, en tiempos normales. El precio promedio, no hablamos del precio promedio exportador, sino ya hablamos del retail. Aquí en el cuadro derecho, hemos hecho una tabla, donde hoy en día, ¿cuáles son los precios retail? En diferentes presentaciones, y en diferentes cadenas. Hemos utilizado, sobre todo, las que están muy presentes en el mercado parisino, que son Picard, Monoprix. Y aquí podrán ver que las presentaciones son de 300 a 400 gramos. Estos, aquí les dicen los sachets, los sachets de 300 a 400 gramos, que varían en precio. Entre, miren, la más barata aplicada, hay una de 7,50 euros, a 19,50 euros, por ejemplo, de acuerdo al origen. Como podrán ver, el origen francés es el más caro, el más caro porque ellos, así también como el de Canadá. O sea, el de Canadá, hay un convencimiento entre los consumidores que las coquillas de mayor calidad son las del Atlántico. Ellos reivindican mucho y son muy orgullosos de sus conchabanicos. Entonces, una producción local en Francia que ubica más o menos el kilo. Si transformamos este precio al kilo retail, tenemos procedente del Perú a 25 euros el kilo. Luego tenemos Francia, origen Francia, cerca de 50 euros el kilo, muy doble. Canadá, 45 euros el kilo. Entonces, bueno, podemos ver esta variación de rango de precios. Interesante porque algunos también de los supermercados tienen certificaciones que vamos a hablar más adelante. Luego, también quedó en evidencia en este estudio de consumidor, 61% de los franceses consumen productos del mar por aquellas razones de salud, ¿no? Y también por la preservación del medio ambiente. Estos son los argumentos no solamente en la pesca, sino en los productos de consumo diario. la sensibilidad comenzó en otros países más nórdicos, después pasó a, está cada vez bajando, estaba en México mucho más acentuada, en Alemania, igual, responsabilidad social, pero también la huella de carbono. Ahí está también tendencia a consumir a proximidad, todo aquel producto que sea mucho, que haya sido producido próximo a donde está el consumidor, porque esto genera un menos impacto, un menor daño al medio ambiente. Entonces, aquí, perdón, alguien, ya, un aumento, un aumento del 50% desde el año 2012. Entonces, y esto a raíz de diferentes crisis sanitarias que se han producido en el pasado, tanto en Francia como en Europa. Desde el año, en el principio de los 2000 que se puso en evidencia también la crisis de las vacas locas, ¿no? La crisis de las vacas locas que inclusive paralizó el consumo de carnes. Carnes sufrieron, aquellos los que están en este sector, lo veo muchísimo y ha tardado realmente casi una década para un poco recuperarse al consumo de carne, ya se normalizó, pero fue impactada por esto, luego las gripes a diaria porcina, diferentes crisis han hecho que este argumento de la salud pues pese bastante en el consumo. Y además que los gobiernos utilizan el principio de precaución para también impedir o circulizar o ser más exigente para las condiciones de acceso a los mercados. Entonces, bueno, hay claramente una tendencia de comer sano y durable que favorece a la industria de la pesca y agricultura. Bueno, aquí vemos las conchas sobre todo aquí, si bien hay con coral, hay muchas de ellas que se venden sin coral. Ya, entonces, bueno, sobre los certificados que se exigen, el MSC, el Marine Stewardship Council, es solamente, si antes no era, era algo opcional, hoy día cada vez, después de conversaciones que hemos tenido esta semana con los importadores, hay ya varias, varias supermercados, por ejemplo, Monoprix, que es una, o Carrefour, ya anuncian y lo ponen, publicitan este certificado. Entonces, la tendencia va a ser que va a ser prácticamente obligatorio y el 30 de marzo, el 30 de marzo, hace dos días, hace tres días, el MSC ha anunciado que posterga durante seis meses todos los dossiers que tenían en curso, o sea, que va a dar más tiempo, inclusive, que esa es una decisión que no tiene precedentes, por primera vez en su historia, están aceptando los auditorios vía digital, porque como no se pueden desplazar los auditores, van a dar mucho más facilidades y se va a postergar durante seis meses los en curso para que ha pedido o renovarlos, entonces, estos hay que, los invito a revisar aquellos que tienen la certificación o aquellos que realmente deseen acceder a esta certificación para poder conservar el mercado, está hoy día ya las informaciones en la página del MSC. Tenemos también la Unión Europea, un sistema de alerta, a los que ya son exportadores en la Unión Europea deben estar habituados, el RASF, que fue implementado para la Unión Europea desde muchos años, y que cada embarque en el que se detecten anomalías en los puestos de inspección sanitaria de las fronteras, ellos tienen un intercambio rápido entre todos los miembros para alertar los riesgos que puede este embarque o este contenedor llegado puede ocasionar y estas autoridades, por ejemplo, en la Casa Francés, advierte a las autoridades, por ejemplo, peruana, a través de la Embajada que comunica con la Comisión Europea y a las autoridades sanitarias en el Perú para decir, bueno, se va a rechazar el lote, vamos a destruirlo, entonces, se toman decisiones bastante drásticas respecto a este sistema RASF que ha implementado la Unión Europea. Bueno, pasando ahora el punto, porque como me pidieron hacerlo solamente en, creo, 10 o 15 minutos, puse el tema de los precios, los precios, ustedes, como saben, han ido disminuyendo en los últimos años que han favorecido las exportaciones a Francia. Sin embargo, los importadores nos dicen, no, pero eso no se ha reflejado en los supermercados, en los supermercados no han bajado los precios, siguen, ellos siguen conservando el precio del público final, sigue siendo el mismo. Ahora, ahora, con la salida del Reino Unido, no con el Brexit, esto, los franceses piensan que va, les va a beneficiar de alguna manera la frota francesa, porque la frota británica va a tener ya limitaciones o rescisiones territoriales, ¿no?, para pesca. O sea, Francia y Reino Unido son grandes también productores de concha de abanico. En el 30, el veintitanto de abril ya estaba prevista, hay una gran festival aquí, se llama el Festival de la Concha de Abanico, que se hace entre Normandía y Bretaña, norte de Francia, en la que, pues, se pone la reina de la Concha de Abanico, la Coquille Saint-Jacques, la Coquille Saint-Jacques, es todo un festival y este tipo de festivales, bueno, cuando todo se normalice, va a durar la pena también en, no sé, en la Bahía de Sechura, no sé, realizar un festival que pueda también darle, mejorar la imagen de nuestra, de nuestra concha de abanico, ¿no? Los franceses la revalorizan de esta manera y, y bueno, tienen un gran poder porque vienen los ministros de Estado a esta concha de abanico, ellos, aún así, que tengan producción local, no se abastece porque el consumo francese es de lejos, largo, es, hay un déficit respecto a la producción local por lo que tienen que ver obligados a importar, ¿no? O sea, las importaciones de todas maneras van a seguir. Luego, ahora, ¿qué ha pasado con los controles sanitarios? También les contaba que la Unión Europea ha emitido esta directiva que garantiza la libre circulación de marca de días y también en esos primeros días de confinamiento y también de restricciones de desplazamiento a nivel mundial, comenzaron a surgir los problemas de certificados sanitarios, esos certificados sanitarios que normalmente van a través de CURR, de DHL, son físicos, ¿no? Al no funcionar normalmente estos canales, la Unión Europea emitió una directiva, una directiva en la que permite también los certificados ahora electrónicos, electrónicos, pero sobre todo a través del sistema de traces o traces, trazas o traces en diferentes idiomas que tiene la Unión Europea, aquellas empresas que están ahí habilitadas lo pueden enviar o si no, en su defecto, las que no puedan acceder a este sistema, la Unión Europea también está permitiendo que a través de la autoridad sanitaria peruana se puedan enviar. Por ejemplo, tuvimos importadores que nos señalaban que habían tenido problemas con exportadores peruanos, pero que no tenían este dispositivo, se los hemos enviado para que comuniquen a sus operadores la parte logística, por eso que aquí en esta presentación vemos que algunos nos comunicaron retrasos por el tiempo que han tardado las autoridades peruanas en los envíos certificados vía correo electrónico, lo que les puede provocar penalidades sobre esta día. Las compañías marítimas no están tomando en consideración la crisis actual, aunado a eso, nos comunican retrasos en la producción de embarques en el Perú. Luego, ¿cómo les ha afectado el cierre el confinamiento a las empresas? Dice, el sector ORECA, el sector ORECA, hoteles, restaurantes y catering por la crisis con el coronavirus, los pedidos de los importadores han disminuido, aunque se esperaría que la demanda aumentara los supermercados, pero no ha sido el caso, se ha dado prioridad a productos más baratos. Ahora, aquí justamente tengo el comentario de los principales, digamos, jugadores de mercado. Por ejemplo, hoy día, Hubco me contesta y nos dice, el mayor importador con Kornic, dice, la restauración, la parte de restauración se ha detenido. Para nosotros, como para tales, como la empresa Cosmos, Frosch, Kornic, la restauración representaba el 50% de nuestros contratos. Entonces, el negocio destinado a todo lo restaurado comercial está parado, las cantinas para hoteles, cantinas de colegio, grandes pedidos se han detenido por completo en el destino. Los catálogos de promoción de fiesta de Pascua, se acercaba a la Pascua, la Semana Santa, donde es un lugar también, Navidad y Pascua son los consumos picos de Conchabanico. Nos comentan que los catálogos de promoción de las fiestas Pascuas de grandes y medianos supermercados, que son los GMS, hablamos de los Carrefour, Jean de Claire, no destacan de ninguna forma la concha de abanico. La viera no es un producto hoy día de primera necesidad. Entonces, los consumidores prefieren, ¿qué están prefiriendo hoy día los consumidores? Almacenar productos clásicos como pescado blanco o salmón, pero no necesariamente es concha de abanico. Todos estos elementos convergen hacia una fuerte caída en la demanda en los próximos meses. Pero esto, ¿cuáles son las perspectivas de los operadores? Hemos hecho una rápida encuesta. Dice que están esperando que esto debería mejorar alrededor de septiembre o octubre para suplir las necesidades en fin de año. Entonces, este producto ha perdido una buena parte de nuestros clientes. Nos hemos perdido por el momento, ¿no? Sin embargo, piensan que a partir de septiembre ellos, cuando vean la más clara situación, creen que se van a reabastecer para ya los compromisos y campañas de Navidad. Bueno, como saben, el principal puerto de Francia es Boulogne-sur-Mer. Ahí hay un puntito en el mapa al norte, ¿no? que es el principal puerto para los productos del mar y también con el leajo. Siguen funcionando normalmente respecto a la consina de seguridad impuesta por las autoridades por lo menos, o sea, hasta el momento no ha habido problemas en cuanto a funcionamiento de puertos. Es un problema de demanda, o sea, no hay ni la restauración es lo que ha parado y era el 50% de sus contratos. Bueno, a ver, reuniones, luego estamos en contacto también con, estamos en contacto con la Sindicato de Congelados de Francia, la SNCE, que es el mayor, acá dice sindicato a la federación o gremio que agrupa a todos los importadores con ellos en permanente comunicación, ¿no? Para ver qué podemos hacer de manera conjunta, cómo reaccionar, ¿no? Ellos tienen, va a haber la próxima semana una reunión para Seafood de Bruselas, que era el mayor evento o plataforma comercial, ¿no? En el año que debía haberse ya realizado, que se ha reprogramado para el 23 y 25 de junio, ¿no? Hay una posibilidad que no se llega a realizar. ¿Qué hacer en el caso que no se realice? De una parte, nadie se asegura si los exportadores del mundo entero, o sea, en el caso de Perú, van a desplazarse luego de este, o sea, por más que se levante el confinamiento, va a haber un temor a que resurjan otros virus, o sea, el periodo, todavía vamos a ver el periodo de normalización. Estamos pensando, hemos planteado contra Perú-Lima, o Car, ¿no? Tal vez organizar una rueda de negocio digital, ¿no? que pueda suplir esta falta de encuentro anual que debía producirse en Bruselas. Entonces, saben que Sufruz de Bruselas se va a comenzar a partir del próximo año a realizar en Barcelona, se muda a Barcelona, así que tal vez una propuesta sería, una vez que tomen una decisión si se realiza o no, hacer una misión digital, una misión Perú de producto de la pesca, y que cada oficina comercial nosotros nos comprometamos a conectar al comprador, ¿no? Y hacer ruedas de negocios virtuales, una tipo macrorueda del sector pesca, que pueda unir en un solo espacio al mercado, a la oferta y la demanda. La ocupación que existía antes de toda esta crisis, ¿no? Continuamente el Perú ha venido siendo atacado en la televisión francesa, televisión nacional, con reportajes que se realizaron hace cuatro o cinco años ellos me decían ¿qué podríamos hacer en el futuro? Al parecer teníamos entendido que hay unos periodistas que están nuevamente antes de la crisis, tenían la intención de viajar nuevamente al Perú con Sanipés, el Perú-Lima estaba coordinando también para ver, encuadrar un poco esta visita, ¿no? Pero de todas maneras el tema sanitario va a ser hoy día más que nunca indispensable. Como decía organizar ese tipo de festivales en la ciudad, la limpieza de la ciudad, porque esos son los elementos que se sirven para atacarnos. Es el caso del turismo, en el turismo hacemos muchos esfuerzos para promocionar el circuito norte, pero franceses, europeos, nos dicen mira, la carretera que va de Lima al norte está llena de basura o de plástico oxidado en la carretera. Entonces esto ya es alguien, un consumidor tan sensible a lo que es el reciclaje, ya es un argumento para no viajar. Lo mismo para este tema del comercio exterior, creo que sería oportuno hacer algo que dé belleza y dé color y de cultura, porque la exportación no solamente es un tema de producto y de precio, también es lo que va alrededor de esto, o sea, mostrar nuestra cultura, un festival gastronómico digamos en nuestras zonas de producción ahí y invitar a chef francés por ejemplo que es el principal mercado que vayan sobrecito y hacer un digamos un pequeño mistura o Perú mucho gusto que es el nuevo programa gastronómico del Perú hacerlo en esa región. Por ejemplo, UCO nos decía ¿qué hacer en este momento de crisis? Quizás deberíamos pensar en una acción de comunicación sobre las conchabanicos. La mayoría de los consumidores están en Francia, son franceses y más que nunca estarán muy sensibles los argumentos que ahora ellos van a preferir consumir localmente. Esa es la tendencia que se vea todo. Tal vez no sea oportuno todavía resaltar el origen Perú, no sea la estrategia correcta, no existe UCO, quizás más bien sería comunicar sobre las conchabanicos en general. Es una alternativa que ellos plantean. Bueno, he querido poner casi todos los elementos que hemos tenido hasta el momento que hemos podido recoger, no solamente lo que hemos visto porque estamos confinados, sino hablar con los que están en el día a día, que reciben las órdenes, que son sus clientes y poder transmitir algo. Quedo abierto para poder escuchar algunos comentarios, preguntas con respeto y dar la palabra a Carl Berger. Gracias. Gracias, Charo. Sí, nosotros te vamos a hacer llegar la lista de las personas que han participado en esta sesión. Hay una consulta que apareció si es que tuviésemos información sobre los actuales volúmenes en stock en Francia. No sé si algún importador con los que has conversado te ha comentado algo al respecto. De stock, ¿no? Algunos que habían, estaban ya, había partido unos continuadores, en plena crisis se ha partido, o sea, que no han parado porque en otros sectores como el sector, por ejemplo, textil, ahí sí las órdenes han sido paralizadas o postergadas, ¿no? Eso sí. Y como tratándose de un alimento, nos dicen que no van a ser la misma pero no nos han hablado que van a dejar de comprar y que los pedidos que estaban en camino han continuado. Hablé, por ejemplo, con Cosmos, estaba trabajando, tiene tres exportadoras peruanas, me dice que acaban de salir unos contenedores. Podemos lanzar otra encuesta sobre aproximación de sus stocks. Los canales acá de distribución no veo que haya ruptura de stocks en el Cochabani pueden tener todavía stock porque si no se notaría yo misma, mi única salida que he hecho he ido al Monopuji que es lo más cerca y me fui a la a la isla de productos congelados, ¿no? y ya hay hay aprovisionamientos en lo falte y también en línea ahora lo que está echando acá sobre todo son las compras en línea y están permitidos los deliveries. Entonces, bueno, Amazon Prime está que creo que se ha vuelto se ha fortalecido con esta crisis en supermercados que no utilizaban mucho están todos en línea. Entonces, también estamos viendo para otros productos que no es la pesca sobre todo productos secos aquí hacer también una aldea una aldea Perú en Amazon Francia Europa para productos como la Quino o sea, ese es otro de los proyectos que tenemos pero creo que todavía hay stocks porque si no se hubiera y sobre todo Perú porque es origen Perú he visto ¿no? Pero déjenme voy a poder hacer la consulta tienen ahí mi correo también tenemos preguntas de los importadores por ejemplo Cosmo Food Pascal Mollin nos pregunta ¿no? Por favor díganos cuál es la situación de la producción en el Perú de las conchas de abanico el confinamiento y el impacto del COVID en su país respecto a las conchas de abanico o sea, ellos también de su lado tienen preocupaciones si van a poder tener abastecimiento si hay stocks o sea dicen que está parado eso también nos gustaría recibir de la parte de ustedes ¿por qué? para transmitirlo a través del sindicato ¿por qué? y mi mejor deseo para ustedes y sus familias y sus familias